Cada 7 de septiembre, Aguachapán es iluminado con los farolitos. Esta es una tradición cuyo origen se lo disputan Concepción de Ataco y Aguachapán. Todo comenzó con un acto de fe y devoción, en el que se celebra la víspera del resultado de la Inmaculada Concepción, el nacimiento de la Virgen María, la Madre de nuestro Salvador. Este acto de devoción se transformó en tradición con el paso de los años. Parques, casas y calles lucen con diferentes y coloridos farolitos. Personas de distintas zonas del país visitaron Aguachapán para unirse a esta iluminada celebración. En Ataco, los farolitos se elaboran y celebran desde hace unos 200 años, en Aguachapán hace unos 150 aproximadamente. La celebración distingue a Aguachapán, pues es el único departamento en donde se realiza. Centenares de personas asistieron para vivir de cerca este acto de devoción, que con el paso del tiempo, se transformó en una tradición que ilumina la fe de quienes aman a la Madre de nuestro Señor Jesús. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.